Y a la puerta de la iglesia me puse a considerar Y a esta pulidita la madre Y a Dios la hemos deseado La echaremos a Rogelio Poco se crea que la madre Y ella dice que le quiere Ella dice que es a ti más Se ha juntado con la torre Y nunca se olvidará Y a la otra más pequeña Se mayor la hemos deseado La echaremos a Moise Moza se crea que la madre Y ella dice que le quiere Se ha acabado el corrido Pulida la madre y señora Y el corrido se ha acabado Que son floridas ahora Floridas por tu ventana Floridas por tu vasco Y ella va al que las arroja Recoge la linda flor La recoja Dios del cielo Que tiene poder y mando Que yo como no lo tengo No lo puedo recobrar La recoja Dios del cielo Que tiene más mi poder Que yo como no lo tengo No lo puedo recoger Vaya andando despedida Una, una, dos, a dos Ninguno es para decirme Que la morena con Dios Allá va la despedida La postrera es la mejor El bloqueador de tu puerta Se queda en mi corazón ¡Gracias!